Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero ustedes llevan también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y confesar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevaste a mi cosa Vamos a hacer un cazao No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo igualidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre con la cosa Puedo dar pasada en más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá está como aquí En la boca yo a la... ¿Qué cosa? Sabor a mí Y salud para todos los presentes Salud No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo igual de mi vida No pretendo ser tu dueño Soy tan pobre que otra cosa Puedo dar pasada en más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá está como aquí En la boca llevarás Vamos a hacer un tumbado Esto se pone sabroso Sabor A mí Oye Pero me rico se come Cuando tiene sabor a mí Sé que yo en la cueva Me siento bombarde Me siento muy feliz Esta noche para ustedes Yo le voy a improvisar Y prometo que la rumba Que yo empiece Hasta mañana va a acabar Mira cómo está la rumba La rumba sea bueno o buena Aprovecha este momento Toma tu cojito Que traje más buena Mira cómo está la rumba La rumba La rumba está durísima Oye cómo está la rumba La rumba está buenísima Oye, oye Ponte a bailar Que lo mira como dice el coro Oye, oye Ponte a bailar Dice el coro de huevo Oye, oye Ponte a bailar La vida se nos va a acabar Oye, oye Ponte a bailar Con la mano arriba Con la mano arriba Se mira Y haciendo tortitas Dice que la rumba Se pone Se pone buena A ver lo que mira Que dice que a mí Lo que a mí me desenfena Para ponerme a cantar Con esto Cante músico Aprovecho este momento Para cantar Y lo digo iluso Ay, 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 ay мі Cantando Gozando Si le darás mi presencia en tu vida bastaría con abrazarte y compensarte la linda vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mi y y y y y y y y y